Vamos, tenemos a José Luis que estaba sentado conmigo también, cuando a Wilkin estábamos sentados, entre varios otros diamantes que están en la línea. Hemos platicado. Y queremos hacer, porque no queremos cobrarle los 600 horas que cobraría un seminario de 6 horas para lo que hace John Maxwell. Pero qué tal si hacemos algo, donde tú puedes llegar a un precio, a una fracción de eso, ¿llegarías? Sí. Sí. Y luego tus diamantes tomarían a de cuenta el otro tipo de cargo de lo demás. Pero lo íbamos a hacer, y estamos pensando hacerlo, por esta misma razón. Probar si realmente tenemos gente aquí que quiere ser emprendedor. Sí. Sí. Totalmente. Sí. ¿Por qué? Y la razón que les digo por qué es porque hay muchos de nosotros aquí todavía que estamos asustados de salir de nuestra zona de confort. Están muchos aquí en este cuartito todavía que dicen, ¿sabes qué? Además, muchos que no vinieron con ustedes que dicen, ¿sabes qué? Nah, me cuentas de lo que te trata. Cierto. ¿A poco no? Sí. Y hay muchos que no llegaron, además, ustedes apenas llegaron. Y todo el día hay gente que dice, ah, pero es que tengo el sábado y quería mejor salir con los amigos. Aquí está el punto. Tienes que estar preparado si quieres ser emprendedor. Y tienes que ser preparado a que la gente no te entienda lo que estás haciendo. Tienes que estar preparado, que la gente te diga a ti, no entiendo por qué estás haciendo eso, no estás loco con lo que estás haciendo. ¿Por qué estás haciendo eso? Si te están haciendo esas, si te están hablando así, estás haciendo algo correcto. ¿Por qué? Estás contra el agua de los demás. Y aquí viene la verdad de todo. Y siempre se los explico a ustedes, el 98% trabaja para el 2% en este mundo. Si ustedes están contentos de estar trabajando para alguien más por la miseria que les están pagando realmente, pero que no pueden vivir como ustedes quieren, tampoco no. ¿No creen que es tiempo que hagamos algo nosotros para hacer ese cambio? Sí. ¿No creen que tú te mereces más? Sí. ¿No creen que tu familia se merece más? Sí. Cada uno de nosotros tenemos nuestro destino dentro de nosotros para hacer algo mucho más en este mundo. Por eso nacimos. Sí. No nacimos para estar trabajando para otros 40 días, 40 horas por 40 años, y luego de ahí que los retiros los va a quedar. En los abiertos de 40 años nos fuimos a trabajar hasta que nos muramos. Y trabajan así. Y lo triste de todo es que a veces nosotros pensamos, o como nuestros padres pensaban, amigos, oye, amigo, hijos, yo tuve la conversación con una vez con mi papá y me dijo, ¿sabes qué? Si algo me pasa, nada más que hay más mercedistas, hay más vidas que ni me conoces para que me tiren más, para que no te cueste nada. No te quiero ese carga, mi joven. ¿Cuántos de ustedes se sienten así para sus hijos? Pero imagínate que podamos hacer las cosas, que mejoren, que cambien, que cambien el estilo de pensar a cada uno de ustedes. Quiero que cada uno se entienda que hay realmente, y esto se lo voy a repetir de la vez pasada, el último supersado, por si recuerdan. Hay tres tipos de personas en este mundo. Hay el 98% de todos, obviamente que trabajan para el dos, pero son tortuguitas. Están abajo del piso, junto al piso. Están felices. Están contentos con lo que están dando. Están contentos que a las fines de semana salen, les gustan, se van a pisquear, lo que sea, pero están contentos. A veces no tienen ni para pagar la renta, pero están felices. ¿Los conoces? Sí. Y luego hay jirafas. Si está parada una jirafa en la misma posición en donde está una tortuga en el mundo, la jirafa puede ver mucho más allá, ¿cierto o no? Porque está más alta. Ahora el problema viene siendo que las jirafas tienen un visión para hacer mucho, mucho, mucho más. Y dicen, ¿sabes qué? Yo veo que si voy allá, voy a tener mucho más éxito. Yo veo que si hago eso, voy a ser más exitoso. Yo sé si me muevo para allá y me empiezo a mover fuerte, voy a generar mucho más. Ahora te pregunto, igual como tú vienes la oportunidad de vida divina, a lo mejor tú ves la oportunidad, tú ves el plan de conversación, tú ves todo. Pero todavía estás parado ahí. Y dices, ¿sabes qué? Allá está bonito. Allá. Y sabes el error más grande que tienen las jirafitas, que las jirafitas son parte del 2% que deben trabajar, los demás son los emprendedores. Pero no todos los emprendedores son exitosos, obviamente, tú sabes. Hay gente que dice, ¿sabes una cosa? Voy a abrir. Y siempre como emprendedores, siempre pensamos en lo normal, ¿no? Si hay que usarle acá y hay una taquería, y dices, ¿sabes qué? Yo pongo una taquería acá. Y le quito el negocio a aquello. ¿Sí me explico? Si ya pensamos de esa manera. Ah, si ponemos una, si hay un lugar de lavarropa, aquí pongo otro. Le quito el negocio a ella. Pero así pensamos nosotros, porque así nos enseñaron, para hacer negocio. A nosotros como latinos, si hay algo bueno, haz lo mismo. Y vas a ver cómo está. Pero uno a uno se está matando, ¿no? ¿Cierto? Ahora, el problema de la jirafa viene siendo esto. Y es el mismo problema que muchos de ustedes en este cuarto tienen. Además, me atrevo a decir que la mayoría. Voltean y le preguntan a Tortuguitita, en tu familia o en un amigo, ¿y qué piensas de vida divina? ¿Y qué piensas de esto? ¿Estoy haciendo algo bien? Y la Tortuguita obviamente te dice, y ¿sabes qué? No están equivocados, porque solamente pueden contar lo que ellos miran. Es su visión, al nivel de la distancia que ellos miran. Aunque tú miras mucho más allá. La Tortuguita te va a decir, no, es que aquí estamos bien, camarada. Mira, aquí hay pasto, aquí hay un árbol donde puedes comer. Aquí hay agua, ¿qué tal? ¿Para qué te vas? No seas tonto, ¿dejar esto? Es un paraíso, aquí vivimos cinco familias en una casa, ¿qué onda? ¿Qué onda? Estuvo chido. Y las jirafas siempre cometen este error. No sé, no sé por qué, pero siempre andan, siempre andan preguntas. Y tú crees que si la hago para ellas, pero eso es que yo veo que hay un río, yo veo que hay mucho más allá. Y dices, no, no es cierto, no te preocupes, no, no, eso no existe. Pero te está diciendo a ti que no existe, ¿y tú lo ves? ¿Cuántos de ustedes ven la oportunidad de vida divina y saben bien que ustedes pueden generar, saben bien que pueden ser diamantes, saben bien que pueden estar manejando un Mercedes Benz, saben bien que pueden ser las cosas, pero le preguntan a alguien y no lo haces porque alguien más te dijo, ¿qué no es cierto? Y tú lo ves que sí. Además, muchos de ustedes tienen hasta amigos que ya lo lograron, y entonces todavía es, no, la tortorjita me dijo que no. Con todo, máster. ¿Cierto o no? ¡Cierto! ¿Cierto o no? Martillazos. Pero aquí hay una cosa. Hay pocos de ese 2%, pero bien poquitos, afortunadamente, que son águilas. Ahora. Y te voy a contar cuáles son las águilas. Antes que ustedes pierden, sí, es que yo soy águila también. Espérame, espérame. Antes que se pongan las alas, escuchen bien. Una águila vuela hacia arriba. Tiene una visión mucho más alta que la jirafa. Obviamente más alta que la tortuga. Una águila puede cazar lo que quiera, desde niñas adelante, puede ver hasta un ratoncito, ir a atacar, agarrarlo. Un pescado, ir levantarlo del mar y sacarlo. Hacer lo que quiera hacer y lograr, porque tiene una visión de michas y michas adelante. Pero aquí está la diferencia entre la águila y la jirafa. Una águila jamás le pregunta a una jirafa y menos a una tortuga. Lo que piensa, si va para mí o no. Una águila siempre, nunca le pregunta a nadie lo que va a hacer o pide permiso por lo que va a hacer. Si va a cometer un error, lo va a cometer, pero sabes que lo amita. Yo cometí el error, pero sabes una cosa, yo pensé que era un ratoncito. ¿Sí me explico? Sí. Ahora, la mayoría aquí, y digo la mayoría, como menos cinco personas posiblemente en ese cuarto, son jirafas. No es malo, no es malo, pero ahora te pregunto yo. Si tienes preguntas sobre el negocio, si tienes preguntas por tu futuro, si tienes preguntas por todo lo que vas a hacer adelante, ¿vas a hacerle tus preguntas a una tortuga? o le vas a hacer o le vas a hacer las preguntas a una águila. Y la razón que les digo yo esto es porque si ustedes miran que hay gente llegando a rangos, que miras que están peleando, es más, algo que escucho todo el tiempo, le digo, vio a alguien con mucho talento enfrente de ellos, pero andan rodeados de tortuguitas todo el tiempo, pero tienen un talento tremendo y voy a decir ¿cómo te vas? y no sé qué, es que es una cosa como que quiero pero nadie quiere trabajar. Tengo un equipo como de 10 personas y nadie se mueve y ya me estoy cansando de decirles. ¿Cuántos aquí son así? ¿Eh? Ahora, imagínense esto campeones y esta es la respuesta que les tengo yo a muchos que si es sencillo te lo voy a decir. A veces tenemos que parar de sobar la gente que son tortugas y tenemos que salir llanamente, llanamente a veces 25 no todos los días, 25 no todos los días, 25 no todos los días. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué salimos a prospectar todos los días? Porque mucha gente dice no es que prospecté hace una semana me traigo una persona. Chido. Te salieras a buscar 25 no todos los días, 25 no, no sí, no que te digan que sí, no que te digan que no, 25 no todos los días. ¿Tú crees que entre 25 no no te va a salir uno, dos o tres? Pone que te salga uno a la semana que te diga que sí. Uno, perdón, a la semana al día o 25, cada día te salga uno o no más. Serían cinco nuevas personas a la semana. Serían 20 personas nuevas al mes. ¿Tú crees que tu negocio va a cambiar así? Sí. Ahora, entre esas que te dijeron que sí, esas 20, posiblemente 18 son tortuguitas. Y entraron porque quieren comprar el producto más barato a lo mejor. ¿Les encantó lo que hace el té? ¿Les encantó lo que hace el Ignal? Y dice, ¿sabes qué? Esto estaba bien bueno, me gustó. ¿Lo voy a vender? ¿Pero tú sabes que las tortuguitas van a vender? No. ¿Van a vender las tortuguitas? No. ¿Por qué? Están felices donde están. Están felices conectando su cheque, están felices viviendo como están viviendo, están felices, aceptos, no son emprendedores, tienen la idea y, ¿sabes qué? Les encanta la idea de tener tu propio negocio. ¿Cierto o no? Pero no se mueven más allá. Ahora, imagínense esto. Yo sé que esto le doy a muchos de ustedes que están ahí, disculpen. Después me van a decir, ¿qué te entendí? No. Ahora imagínense que de entre esos entra una persona que está aquí. una jirafa. Una. Ahora, imagínate que el mes entre esos cuatro jirafitas que te encuentres, que una de las semanas que te salga una jirafita, pero entre esos cuatro una te salga águila. ¿Te gustaría? ¿Y a qué refiero una águila? A una persona que diga, ¿sabes qué? No te preocupes. María, no te preocupes. No te preocupes. Yo lo hago. Es más, mi apoyo ocupo, no te preocupes. Yo lo hago. Y luego llegas a la vida divina a comprar tu producto y ahí la encuentras comprando paquetes. Luego llegas el otro día a la vida divina con el que te olvidó algo, regresas y ahí lo vienes otra vez. Luego vienes que tus puntos empiezan a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. De ese lado. Aquí está el punto. Muchos de ustedes paran de trabajar cuando ya empieza a trabajar uno. Y no podemos parar. No. En 26 años que yo tengo la industria de más de esos 28, sigo diciendo 26. 28. Es que ya. ayer fuimos un concierto de los 80. Con puros cantores de los 80, pero tremendos, ¿no? Estaba increíble. ¿Sabes la tristeza que yo vi? Que yo los conocía. Entonces llegaron todas estas chicas que estaban enamoradas con estos cantores y todo, y vestidas igual como estaban de 20. y ya somos casi 50. Y no nos parecemos igual. Pero de todos modos, aquí está el punto de todo. Tienes que seguir trabajando. Yo en los 28 años que tengo yo sigo buscando gente, yo sigo buscando gente, yo sigo buscando gente. Yo no he parado a uno de todos los que les dicen que yo quiero. Ahora mucha gente dice, es que Armando ya la tiene bien. Así que Ada ya la logró. ¿Sabes una cosa? Ada puede abrirte su celular y enseñarte cuántas ventas nuevas he hecho esta semana. Ventas. Y no son poquitas. O sea, hay gente que ha comprado el producto ahorita mismo. Y tú dices, pero ya es corona, ¿por qué tiene que hacer todo esto? Ya está ganando las millonadas. Porque aquí está la diferencia. Hay gente aquí en este cuarto, todos somos diferentes y esto sí no es para todos, esto es para uno que otros. Hay unos aquí que dicen, si hago 500 dólares la semana con eso tengo yo estoy feliz. ¿Y sabes una cosa? Lo acepto. Yo estoy feliz si tú estás feliz. Hay gente aquí en este cuarto que va a decir, si yo ganero unos 2 mil dólares al mes, con eso estoy feliz. ¿Sabes qué? Te va a pegar la meta y que ahí va a parar. Pero está feliz. Lo acepto. Porque está contento. Y hay gente que dice, ¿sabes una cosa? Yo me merezco más, yo voy a ganar 20 mil dólares al mes y voy a trabajar. Y va a seguir trabajando, trabajando, trabajando y a veces sigue trabajando y a veces sigue trabajando, a veces que uno de ustedes se puede ver no ver, él sigue trabajando y sigue trabajando. Uno de ustedes se va a llevar y ver películas y él sigue trabajando. Se va a hacer con la familia, él sigue trabajando. ¿Por qué? Porque él quiere llegar a los 20 mil al mes. Entonces, y lo va a lograr. De lo mejor, no igual de rápido que tú generas 500 o 2 mil o 5 mil. Pero lo va a lograr. ¿Por qué? Porque tiene ese ardor de estar cansado, de estar cansado con su vida. Y sabe que estaba hecho por mucho más, que Diosito los puso aquí en este mundo, por hacer mucho más que estar aquí trabajando para alguien más extravido. Y cada uno de ustedes sabe que se merecen mucho más. ¿A poco no duele ir a la juguetería del tiempo de Navidad y sigue a tus hijos? Eso no. Esto no, mi hija, eso es una cosa no. O regresa a eso, mi hijo, cuando van a la tienda. ¿A poco no duele? Sí. Y luego, ¿sabes lo que más me dolía a mí? Ver que otras familias se estaban echando al carrito como que no nos importaba. ¿Se han visto? Sí. Y tú crees que nuestros hijos no lo ven y dicen, ¿por qué nosotros no? Y eso viene siendo el punto más de todo. Que tú tienes que saber que tú tienes una razón muy fuerte por estar aquí. Y demás, si tú estás en este cuarto, no es por error. Es porque tú eres un emprendedor. ¿Jirafita? ¿Eres un emprendedor? ¿Correcto? ¿Entendemos? A ver, escucha. Si eres emprendedor, diga, yo soy un emprendedor. ¿Eu soy emprendedor? Yo soy emprendedor. Yo soy emprendedor. Yo soy emprendedor. Yo soy emprendedor. Yo soy Tortuga. No. Las estaba calando. Qué bueno que la captaron rápido. Y ahí sí se escucharon tres guiones. Yo soy Tortuga. Eagles. Eagle A. Pero el punto es esto. Tenemos la oportunidad de hacer algo grande. Vida divina no se va a hacer una empresa tremendamente gigante sin ustedes. Y aquí está el punto. No es que tú hagas el trabajo. Eso es lo que buscamos. Y quiero ser muy sincero con ustedes. Yo busco tu historia. Yo busco lo que tú vas a hacer y lograr en tu vida. Porque eso es lo que va a mover montañas. Eso es lo que va a abrir camino a todas las tortuguitas que dudaban. Porque te acuesto yo con todo mi corazón porque yo ya lo viví. Hay veces que tú, como jirafita, jalas una tortura a fuerzas a veces y te sigue. Y a veces no quieren, no quieren, no quieren. Y a veces son nuestro esposo o esposa, ¿cierto o no? A veces son nuestra familia, nuestras mamás o nuestros papás. A veces son nuestros hijos, hay gente que queremos. Eso no hay problema. Bueno, te digo, su visión no es mala porque ellos miran a una cierta distancia solamente. Entonces, no los culpen porque no miran lo que tú ves. Pero demuéstrale que tú llegues. Porque cuando tú llegas al éxito, ¿sabes lo que va a pensar? Ese tortuguita te va a decir, ¿sabes qué? Yo sabía que tú podías. Te va a ver y te va a decir, ¿sabes qué? Yo desde chiquito sabía que tú le ibas a pegar. Sí, es cierto. Yo a toda la familia le decía que esa va a ser la que va a sacar la familia de todos. ¿Sabes por qué? Porque a veces las tortuguitas ocupan que les demuestres antes que empiecen a creer. Y a veces es lo que ocupan para que una tortuguita se estire y se convierta en jirafa. Y poquito a poquito, porque tú vas contra toda la agua, créeme en una cosa. Lo más difícil, ir contra una manada de gente que viene para un lado y tratar de meterte y caminar. ¿Has tratado de caminar? ¿Un día han salido de un concierto? ¿O cuando cierran el año o cuando cierran la feria o algo así, todos van para afuera, la misma vez? ¿Ha pasado? Sí. ¿Y a uno de ustedes se les han olvidado algo que tienen que dar la vuelta y correr contra? Sí. ¿Es difícil? Sí. Va a ser difícil correr contra todos los demás. Y a veces, corriendo contra, no es un error, como ustedes no lo piensan. Porque tú tienes una visión completamente distinta a los demás, significa que tú eres un emprendedor. Si tú vas con toda la agua, si tú vas con toda la manada, la misma vez que vas caminando, desfortunadamente eres una tortuguita. El momento que tú corras contra la corriente, te conviertes en único. Te conviertes en un regalo para el mundo. Te conviertes en algo mucho mejor para tu familia. A veces nosotros arrasgamos todo, todo. Y a veces nuestra zona de confort está alrededor de nosotros. Y dices tú, es que yo no puedo salir de esta zona de confort. ¿Por qué? Es que tengo esto. Pero que tú no sabes, y quiero que se lo lleven en su mente. Que al momento que tú salgas de esa zona de confort, vas a empezar a cambiar tu vida. Y el momento que empieces a alejarte, lo más distancia de tu zona de confort, donde hay menos y menos y menos y menos gente. Porque lo más que te vas alejando, lo menos gente vas a ver contigo. Y a veces es solo esa vida. Y a veces es triste al principio de esa vida. Pero vas a llegar a una distancia tanto que tú vas a cambiar completamente toda tu vida. La vida de tus hijos, la vida de tu familia. Y luego los demás que te dejaron allá van a empezar a acercarse contigo porque dicen, yo sabía. Tú eras. Y más, lo primero que te van a venir y digas, ¿sabes qué? Yo ocupo 20 dólares. Y a veces no son 20, te dicen 2 mil. ¿Qué? Campeones. Quiero que cada uno de ustedes tomen la oportunidad. Quiero que cada uno de ustedes no solo tomen la oportunidad de hasta tuya. Pero que quiero que cada uno de ustedes hagan una historia. Quiero que cada uno de ustedes levanten, vayan y cúmprense una libreta. Y empiece a escribir todas las cosas que están mal en tu vida. Y apúntalas, una por una. No tienes que enseñársela a nadie. Apunta cada cosa que tú tienes, que estás enojada, que no te gustó, que está mal, que sabes que te gustaría cambiar. Empieza a notar cada cosa que te hace sentir mal, que te hace sentir triste, que te hace sentir que tú te mereces mucho más. Y cada vez que tú piensas que no puedes, empieza a leer esa lista. Y cada vez que lees esa lista, si no te da dolor, ocupas porque no has sacado todavía lo que te das. Y tienes que seguir adicionando esa lista. El momento que esa lista te haga llorar, ahí le pegaste. Porque el momento que tú empiezas a ver que sabes una cosa, aquí no sé dónde estar. Aunque estoy libre, estoy en una prisión. Estoy en una casa. Estoy en algo que no quiero estar y aquí estoy forzadamente a estar aquí. Esta es tu oportunidad de hacer algo grande. Yo puedo sentarme ahí y darte un entrenamiento tremendo. Pero no te funciona si no quieres ser tú emprendedor. No te va a funcionar si tú no quieres realmente levantarte y hacer algo. Aquí tengo amigos que yo conocí. Yo veo, te volteé, tengo un amigo. En un punto no creía nada. En un multinivel, se burlaba. Y más, le decía a su esposa, ¿para qué vas a hacer esas cosas? Y él se mataba como jardinero. Todos los días. ¿Ser jardinero es fácil? No. Y más, no me contaba que brincaba. Escalaba todas las palmas. Cuando hay aire, imagínate, estás así. Pero ahora está aquí sentado. Y está generando. Porque en un punto en vista, la tortuguita se convirtió. Girafa. Entonces, nuestro trabajo es convencer las tortugas por palabras. Nuestro trabajo de nosotros, y siempre pongan eso en su mente, nuestro trabajo de nosotros es convencer las tortugas con nuestros hechos. Enseñenles el camino, enseñenles la verdad. Aquí nunca mientan de nadie. Él se los dio con todo corazón. Si ustedes son las personas que les dicen a la gente, y es que yo gano dos mil dólares, y no ganas dos mil dólares, no te va a funcionar. Aquí si tú le dices a una persona, yo gano dos mil, compruebese lo que ganan dos mil. Porque si usted está ganando ese tipo de dinero, si ganan cinco mil, si ganan veinte mil, si ganan treinta mil, si ganan un millón, y tú lo puedes comprobar, ¿te van a creer? ¿Van a correr contigo? Sí. Si tú generas quinientos a la semana, no piensas que es poquito. Porque mucha gente, mucha gente en este mundo, sufre por quinientos dólares. Sí. Y si tú puedes comprobarles que tú puedes ganar a quinientos, y demostrarle, y decirle, y esto es apenas comenzar. ¿Tú crees que no se van a unir contigo? Sí. Cuando ustedes salgan a hablar de la oportunidad, no hablen del plan de comunicación, no hablen del dinero. Pero no hablen más. No hablen del producto. Hablen de ti y tu resultado, lo que has obtenido. La verdad. Yo con este producto me sentí mejor porque esto y esto y esto y esto, pero es tu verdad. No tengo que contarte lo que le hizo bien a 24 diferentes personas. Porque cada uno puede ser diferente. Yo ya cuento lo que pasó en mí, en mi salud. Por eso con orgullo les digo yo siempre a la gente, ¿sabes qué? ¿Por qué yo creo? ¿Por qué hicimos esta empresa? ¿Por qué creemos tanto en estos productos? Porque a mí me salgó la vida. ¿Cierto? Y yo no puedo salir y decirte, y a Fulanita le hizo esto, y a aquella le hizo aquel, y a esto le hizo eso. No, yo te cuento lo que a mí me pasó con el tiempo que estoy aquí. Y créeme lo que cuando yo cuento mi historia, si no le contara quién soy, no le contara ni cuánto genero, ni cómo le contara nada, créeme lo que ellos se meten conmigo encima. Con la pura historia. Y eso es lo que ustedes tienen que empezar a crear su historia de este momento. Su historia. Y el momento que su historia empieza a comenzar, y a contarse. Y lo único que tienes que decir, mira, lo peor, mi salud estaba así. Empecé a consumir esto, o empecé a generar esto, y mi vida ahora está así. ¿Sí me explico? Lo peor que estaba pasando, por qué el resultado, y el resultado. Es así de rápido la historia. Y sabes una cosa, la gente cuando le cuentas la verdad, se sienten. La sienten en su pecho. ¿Sabes qué? Esto, esto quisiera ver. Esto quisiera hacer. Esto quisiera probar. Yo quisiera entrar contigo. Y luego, al fin, en tu historia tienes que adicionarle, acuérdate, lo peor, lo que le dio resultado, la razón que hiciste, lo cambios, y el resultado. Y al final, cuéntale a dónde vas, qué es tu meta. ¿Sí me entendieron? Sí. Un ejemplo. Esa no es mi historia, pero hay que decir. Si sabes qué, bueno, les cuento un poquito de la mía, para decir, ha sido muy sencillo. Yo cuando estaba chico, me dolía y me dolía ver que mi mamá era soltera, trabajaba, trabajaba, y aún así no alcanzábamos a pagar la renta. Me dolía tanto que, para ir a la escuela, no me agradé nunca de la high school, porque tuve que trabajar, para poder ayudarle a hacer algo más, para poder ayudarle a que no nos sacaran de la casa. Para no ayudarle a que no tengamos que cambiar otra vez y hacer nuevos amigos. Resultado, ¿cómo cambié? Y aún, un día, sin querer queriendo, estaba sentado atrás de un cuarto de una reunión en una casa. Y escuché una oportunidad. Tenía 16 años en esa vez, yo no fui porque yo fui invitado, yo fui porque llevé mi mamá. Ella no dio la misión. Pero yo sí vi la misión. Y de ese momento, que yo entré, me juntó con otra gente que es emprendedores. Y de ahí, llegué a aprender a hacer lo que estoy haciendo en este momento. Y empecé a generar bastante, donde pude comprar mi primer casa a los 18 años. Ahora, yo aquí vengo a cambiar el mundo. ¿Cuál es tu futuro? Yo vengo a cambiar el destino de toda la gente que vivía como yo, quiero que ellos tengan la mejor oportunidad para hacer algo más. Si una mujer es mamá soltera, quiero darles la oportunidad que esté con sus hijos y trabaje y pueda generar y puede pagar la renta. Si tiene que preocuparse, si van a pagar, si las van a sacar o si van a hacer algo. Mi meta en mi empresa siempre es pegar hasta arriba. Llegar a los rangos más altos, porque yo miro que los rangos más altos generan mucho dinero. Yo lo veo posible. Ahora, te invito a ti. Si tú miras esta visión mía, te unas conmigo, porque yo voy hasta arriba. Y si tú quieres estar conmigo, te llevo conmigo. Si me entendieron el modo, eso es que un prospecto recluto a gente. No le conté, oye, este eres tú, acá es tu tío, aquí está tu mamá. Yo nunca le conté nada más. Además, ni le conté de las ventas directas, ni le conté ni del plano, ni le conté ni de lo que hace el producto. Le conté mi visión. Le conté mi historia. Le conté quién soy. Y por qué yo voy y tengo un ardor para ser lo más posible para toda la gente. Y luego le di la invitación al final, que seas parte de mi visión. Porque la mayoría de gente, desfortunadamente, está dolorida, tiene dolor, pero no tiene visión. Por eso los estoy invitando a mi visión. Hasta que encuentren la de ellos. Te busco, te pido, ser parte de mi visión. Hasta que encuentres algo mejor, ser parte de lo que estamos haciendo. Eso es lo que invito yo a la gente todo el tiempo. Y créeme lo que gente entra, la gente entra, lo primero que les digo, les digo, sabes una cosa, esto no va a ser fácil. No ha sido fácil para mí, no va a ser fácil para ti. Pero créeme lo que va a cambiar tu vida. Lo tenemos que hacer a la lucha juntos. Ser honesto con la gente, cambiaría tu destino en cómo lo haces en negocio. Si trabajamos con engaños, es más, si yo llegara, mira, me gané 5 mil dólares, me gané 10 mil dólares, me gané 20 mil dólares en esta semana, que no sé qué. Y como muchos afuera usan el mismo cheque que ganaron una vez, y te dices, aquí está, mira lo que gano todas las semanas. Oye, pero este cheque tiene la fecha de hace dos años. Si hay gente afuera de otras empresas, y ustedes les dicen, genero tanto, y les demuéstrame, va a creer. Porque les apuesto yo a ustedes que a oportunidad como esta no hay ningún otro lugar. Y cada uno de ustedes. Y cada uno de ustedes. Tienen la oportunidad Para lograr El éxito que están buscando. Ayúdame Y te lo suplico, te lo pido Ayúdame Por favor, ayudarte a ti A cambiar tu vida. Dios me los cuido. Super fenomenal. Super fenomenal. Fuerte ese aplauso para mi líder, Arna Puyol, que hizo que las cosas pasen. Voy a pedirle, por favor, a las edecanas que me traigan los boletos rosas. Y por ahí tuvimos un reto en la semana. Con las personas. Yo me lo suplico, me lo suplico, te lo suplico. Una vez que me traigo, me lo suplico. Yo me lo suplico. Si te lo suplico. No. No. No.